La Hora de la Verdad con Santiago José Castro ¿Cuál es la génesis de ese conjunto de tesis que se leen tan fácil en un artículo constitucional pero se viven tan difícil? Asumir con firmeza la igualdad ante la ley sin ningún tipo de discriminación es algo que merece ser pensado. ¿La ley cómo y para quién en una nación que se declara plurietnica y multicultural? El artículo 41 de la Carta Política obliga al estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica, pero muchos se concentran en la parte dogmática de la misma, olvidando que lo orgánico, la forma como se organiza el poder público para garantizar los derechos, debe tener suficiente fuerza para mantener el orden y sólo así la libertad. Hoy estamos en un estado de cosas inconstitucional, con miles de personas alegando la defensa de los derechos, de sus derechos. Vaya paradoja. Los criminales pueden cruzar un cable de metal en una de las avenidas más importantes de Bogotá, asesinando a quien se atreva a pasar en su moto por esa vía que es pública, sin que en Colombia pase nada. Se normalizó la muerte, el AMPA, el narco, el atentado. En la ciudad de Ibagué, un grupo de jóvenes decide incendiar la sede del ICTEX, institución que le ha permitido a cientos de miles acceder a la educación superior aquí y en el extranjero, y la única consecuencia es una multa para seguir en libertad. En el Cauca, los indígenas reciben a las Fuerzas Armadas con un machete en mano, batiéndolo hacia el cuello de los soldados, y no pueden accionar sus fusiles, pues sería dar un paso al calabozo y no al frente en cumplimiento de su deber. La minga puede tomarse la ciudad que quiera, cuando quiera, y miles de personas lo asumen como una reivindicación histórica. Ya hasta la estatua de Antonio Nariño tumbaron en pasto y hemos perdido las estatuas de los reyes católicos, esos que promovieron sus leyes nuevas en defensa de la población americana y buscaron la supresión de la encomienda. Dentro de poco supongo que nos pedirán cambiar el nombre del país para que nada se aproxime al de aquel que se encontró con un nuevo mundo, donde tantos quisieron vivir la utopía. Transitamos peligrosamente hacia un país sin ley, sin orden y por lo tanto sin libertad. Un país donde se confunde el diálogo con la imposición de unos argumentos sobre otros, alegando una bondad que se impone, pero no se logra. Hay quienes quieren dictar un nuevo camino y lo han venido forjando con dictados en las aulas que niegan toda expresión verdaderamente libre. Una manera políticamente inteligente de obtener privilegios consiste en convertir tales pretensiones en derechos, diría Thomas Sowell. Quieren tener derecho a todo, deber a nada y que se salve quien pueda. Eso lo asumen como una utopía para los excluidos, que reciben de los demás suficiente para no tener que trabajar. Amanecerá y veremos.